El presidente de la Comisión Política Nacional del PAN, Santiago Krell Miranda, destacó que para el PAN Chucho Pol es la máxima prioridad. Confían en él y les satisface apoyarlo plenamente. Por eso vino a pedir el voto de manera directa a los militantes y los que abrazan la causa de acción nacional para votar por Chucho Pol el próximo 6 de junio. Vengo a pedir de manera directa el voto a todos los militantes, simpatizantes y quienes han abrazado la causa de acción nacional para que voten por Chucho Pol. Traigo esa encomienda de la dirigencia de mi partido, de Marco Cortés, yo mismo como presidente de la Comisión Política Nacional del PAN. Les pido a mis amigos, amigas, simpatizantes y adherentes y quienes están en nuestra causa, en la causa azul y blanca, que en este momento dirijan todos sus esfuerzos, todos sus votos, toda su energía, su trabajo, su labor para Chucho Pol. Para nosotros en acción nacional y la dirigencia nacional es una prioridad. Vamos a ganar los cabros. Esa es una buena noticia allá en la California Sur. Y queremos tener también Cancún en buenas manos. En manos honorables, en manos honestas, en manos de un buen administrador que viene a hacer de frente a todo el desastre que ha sido esta administración, en manos de esta persona que ni siquiera voltea a ver a sus congéneres, las mujeres. Santiago Crisla afirma que Cancún estará en buenas manos, en manos honestas, honorables, en un buen administrador, que vendrá a hacerle frente al desastre de la actual administración, de una persona que ni siquiera voltea a ver a todos sus congéneres. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.